Desde el 2015 hasta la fecha, más de 250 participantes han graduado en el área de tapicería. Impartimos cursos de 60 horas donde pueden hacerse tapiceros. Siempre quise aprender tapicería, no lo hubiese hecho porque es muy costoso el curso y hay que salir de aquí a coger el curso. Entonces vi la oportunidad y por eso lo tomé. Hay uno de panadería muy bueno que va a comenzar ahora, que también me inscribí en eso. Yo he realizado varios cursos en Infotep junto a Barri, pero el que más me atrae es de panadería porque tiene un proyecto para la comunidad. A partir de estos cursos que se están armando, ya en tu casa tú puedes hacer y ayudar a la comunidad con los conocimientos adquiridos a través de la empresa, que es la principal fuente para uno conseguir los cursos. En unión de Barri con Infotep podemos hacer mucho.